A grabar, se ha dicho. Seguro más tarde, Borja. No, no me mates, por favor. ¡Tarí, tarí! Hostia. Es un pedruscón. Tiene mala pinta, eh. Creo que voy a morir. No he dicho antes de tiempo. Esto que hay que hacer aquí. Si no me deja pegarle. ¡Bueno! ¿Qué te pide? Es como una horda. ¡Ah! Es como una especie de resistencia. Hostia, pues esto tenía que haberlo hecho con más gente. Porque, madre mía. Son duros los bichos, eh. Altar de entrenamiento me aparece. Me aparece sacramento de tierra. Del cielo y del bosque. Madre mía. Borja. Pues... Si te digo la verdad. Esto... No tengo ni idea. Pero bueno. Que te digan. Que por lo menos mientras tanto te están partiendo la cabeza. Si, eso lo sé. Hostia. ¿Y ese? Madre mía, madre mía. O sea. No. 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 Es como si fuera una especie de torre, que tuviera que defenderla de hordas que están saliendo, pero son demasiados, esto tenía que haber venido yo con alguien aquí. Que nada, falla del directo, es lo que hay, falla del directo, no pasa nada, que queda otro, ¿no? No, no, pero este se supone que es el de entrenamiento, pero joder, el entrenamiento va por media vida, ¿sabes? Sí, es que borra, te piden dos niveles al más, te caes el 62. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? No, es broma, pero bueno, ahí te pones a nivel 62. Ya ves. Te pones mínimo 62 y de pronto aparece, uy, me han tirado otra misión más fuerte aún, es 63. Parecía el culo de risa, eh, lo siento. Y de pronto aparece el sacramento del cielo, me he ganado un carácter, vale. No lo entiendo. Sacramentos, la persona, eh. Creo que hace tu misión. ¿Y el qué? Creo que hace tu misión. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Un enarsilvo, sonrío. Hay un árbol aquí enorme, eh. Un enarsilvo. Un enarsilvo. ¿Sabes lo que es? Un enarsilvo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que voy a empacar allá, hacia tren, ¿sabes? Por lo menos a tren. Joder, pero sí que es duro, eh. Vale. Si te quieres venir, aún estás a tiempo, eh. De divertirte. Lo tengo media vida. ¿Dónde estás? ¿Eh? No me aparezco en el mapa. No te aparezco. No te aparezco. Arriba. No, está en una. ¿En serio te voy a ir a estar allí? Pero vas a pasar teta. Tengo que sacar otro, eh. No quiero, no quiero. Mañana. Hombre, no, vente. Que diversión loca esto. No, tengo miedo. Hombre, ven aquí. Si me ha tardado un huevo en medio. Da igual. Dios, me has tuneado. No me puedo mover. Voy a patas, eh. ¿Por qué? Porque vas a patas y el caballo, ¿para qué lo mire? El caballo murió en el camino. No sé por qué. Me quiere joder. Yo preguntándome yo, ¿para qué me sirve el caballo? Si cada vez que lo pongan automático, de pronto me veo muy gostoso. La pregunta es que no me hago todas las no bastantes de dormir. Un caballo que directamente te coge y te tira al mar. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que había vivido a llorar. Vaya. Venga, retomamos la grabación. Donde la hemos tomado antes. Venga. Ahora empieza a decir. Hola, buenas a todos. Guapísimos aquí. Sí, sí, sí. 24. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Es... ¿Qué ha pasado? Mmm... Vale. ¿Por qué...? Espérate. Quédate ahí un momento. Corre, sube, 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 sube. ¿Que sube en qué? Que subas, 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 rápido, hacia arriba. que está aquí que hay que defender aquí no lo sé vamos, vamos, vamos cojones ya, no lo sé yo tampoco lo sé no me jodas venga, 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 mata, mata, mata que me ha tirado un daño no me ha tirado un daño me ha engañado el señor Stark ya definitivamente no le hago daño y de verdad que te han regalado esto encima sale gigante, tío me faltaba no tengo que dar para que caiga la estructura porque me da que nos matan mucho ¿no ves la vida en el centro? sí, lo veo, lo veo te pito ataca a los que escupen de lejos mira a los que están de lejos ¿los ves? sí eso, eso, ataca a esos yo me centro en los otros si los mato, ¿no? dios mal, me han stuneado lo que estén siempre será ser o no ser morirán, no morirán dios que duros son ¿esto irán igual que a los otros? dime que no sí, era como el otro pero el otro lo he podido aguantar mejor aquí hay esta es más vamos a la mitad si, si sincero me está costando matarlos ya, ya, ya imagino mírame, todavía sigo matando a unos van a morir ya por fin por fin uno qué tal por ahí con ese gigante que casi me arrastra pues difícil está la cosa porque lleva menos de la mitad de vida y no lo va a joder quiere entrar, fíjate tú no uuuh, Seth tenías que haber entrado antes no puedo tío, que no puedo es imposible es imposible ataca a los de fuera estos de aquí que no les hago daño igual qué cosas que van a Silvia pero no sé lo que estamos haciendo ¿qué? ¿tú has jugado un tower defense? ¿un qué? un tower defense fíjense ¿qué? ¿el pergamino de altarra? ¿dices? sí el terramiento sí, sí lo conozco no caen, tío no caen son duros la verdad es que sí son duros no caen que no caen tío, estuve uno cerrado y yo también he muerto el terramiento igual está tú puede y tú todavía no es el terramiento y yo voy a dejar este escanto en medio pronto Dime que ese es el último ¿Este es el último? Sí Me siento con el ánimo de que por lo menos al operarle le baja algo ¿Han desaparecido? Han desaparecido ¿Se ha destruido? Aún falló Aún tenía vida pero creo que no nos ha dado tiempo Mucho Bueno, voy a ponerme ya